Hoy es domingo, y un domingo no es un buen domingo sin vuestra ración de Domingo Smash, donde recopilamos todas las noticias, rumores y curiosidades de Super Smash Bros. Ultimate. Hoy el foco apunta a Crash Bandicoot, el marsupial de Activision y el principal representante de la era inicial del 3D que no está en Smash Bros. Os contamos como sus creadores han expresado su deseo de que esté en Smash. Parad un segundo todos, porque este domingo es más, hoy lo patrocina en Raid Shadow Legends. ¿No habéis sentido la necesidad de acabar con demonios malignos, ascender la torre del infierno o combatir en la arena? ¿No? Pues nosotros tampoco, hasta hoy mismo. Si Smash Bros os parecía un crossover a luciflipante, Raid Shadow Legends no se queda atrás. Básicamente tendremos que realizar batallas por turnos y avanzar niveles, así conseguiremos gemas suficientes para invocar a nuestro campeón favorito. Lo que más nos ha gustado es la cantidad de cosas que podemos hacer, ideal para jugar en el trayecto en el metro, amenizar las clases online o para que este anuncio sponsorizado se pase antes. Como novedad, Raid cumple 2 años, y los todopoderosos creadores del juego han incluido 11 nuevos campeones, 200 tareas para desbloquear un nuevo personaje y nuevos modos de dificultad. Vamos, que si sois de los que les gusta, sufrir y llorar estáis de enhorabuena. ¡Ale, ya tenéis plan para después de Domingo Smash! Os dejamos el link para que descarguéis gratis Raid Shadow Legends en la descripción de este vídeo. ¿Seguís aquí? ¡Preparad bien las palomitas porque comienza Domingo Smash! ¿Os acordáis que hace unos cuantos Domingo Smash os enseñamos algunos personajes de Smash Bros representados con la animación de Cuphead? Pues Daniel Cortés ha seguido y seguido dibujando, hasta terminar el mural completo de Smash Bros Ultimate con todo el plantel dibujado como personajes de los años 50. ¡El resultado es impresionante! Os dejamos en la descripción su cuenta de Twitter para darle las gracias por semejante obra de arte. El domingo pasado no hubo Domingo Smash, pero sí que tuvimos vídeo por un caso muy particular. Nintendo Mini reveló un arte inédito de Waluigi y nadie sabe a qué juego puede pertenecer. Normalmente cuando salen nuevos artes de personajes clásicos es que están vinculados a un nuevo videojuego. El caso es que este parece no tener ninguno, y ya se ha descartado que sea de Mario Gold Super Rush, que en ese Waluigi parece un mafioso con dinero. ¿Cómo no? Algunos piensan que podrá tratarse de un nuevo render que presagia su aparición en Super Smash Bros Ultimate como luchador. Desde aquí os decimos que no tenemos nada que nos haga pensar que esta imagen pueda pertenecer a Super Smash Bros Ultimate, pero nada de nada. Si os fijáis en el de Mario podemos ver la textura de la ropa bien detallada, y en el caso de Waluigi es super plano. Así que prácticamente he descartado que se pueda tratar de un render de Smash Bros. Solo el tiempo dirá de dónde demonios ha salido esta perturbadora imagen de Waluigi. Masahiro Sakurai, el creador de Smash Bros. sigue subiendo capturas de Ultimate a la cuenta de Sora en Twitter, y una de ellas fue muy especial. Conmemoraba el 20 aniversario de Animal Crossing, y modificó el juego para poner al aldeano sobre el suelo inferior del escenario Pueblo Smash. Extrañamente también subió una foto bastante fuera de lugar, unos AirTags, que por si no sabéis lo que es, son unas balizas que ha lanzado recientemente Apple y nos permite saber su ubicación gracias al iPhone. Sakurai ha comprado 4, y les ha puesto serigrafía con los números 1, 2, 3 y un marciano. Como no podía ser de otra forma, ya hay gente que ha sacado de esto un personaje, y ese es… Crash Bandicoot. Bueno, se habla de Crash, pero por otra cosa que os contamos ahora. Los creadores de los nuevos juegos de Crash Bandicoot han hablado sobre su inclusión en Smash Bros. Esto tenía que pasar tarde o temprano, y sus palabras no dejan mucho lugar a una posible inclusión del personaje. Aseguran que si entrara a formar parte del juego sería un sueño para ellos, pero que siguen en el estudio esperando a que llegue la invitación para Crash. Os recordamos que Sakurai y Nintendo ya habían elegido a todos los personajes que entrarían a formar parte del Fighter Pass 2 en enero del año pasado, así que si no han recibido ya la carta es que Crash está fuera. Lo sentimos fans del marsupial, siempre os quedará nuestro vídeo con 25 secretos de su regreso triunfal a los videojuegos. A ver, tampoco queremos quitaros toda la esperanza. Cabe la posibilidad de que los creadores estén haciendo los despistados o incluso no sepan nada. Nintendo sabe guardar muy bien la información y puede que este sea el caso, así que el tiempo lo dirá. ¿Creéis que la versión 11.01 está libre de glitches? Pues estabais equivocados. El canal Nintendo Unity ha recopilado hasta 14 glitches que podemos encontrar actualmente en el juego. Os presentamos nuestros 3 glitches favoriches de la versión 11.01. En el número 3, una victoria aceitosa. Si cubrimos a Paira con aceite justo antes de terminar la batalla, en la pantalla de victoria aparecerá brevemente cubierta de aceite. En el número 2, me quedé de piedra. Pocas situaciones nos han dejado de piedra, como el destino de Bobby, las verdaderas intenciones de Tartar o este glitch de Kirby. Si nos convertimos en piedra debajo de una gran corriente de aire, el ataque se bloqueará y no nos dejará quitar la transformación. Y en el puesto número 1, Sayonara a Pichu. Ni la Katy Perry con su nuevo single electric puede salvar a Pichu de este fatal destino. Si paramos el tiempo con Shadow y lanzamos a nuestro oponente al 999% para darle después con la capa de Mario, el personaje volará, pero justo al regresar al escenario volverá a volar una vez más. ¿Dónde diantres aprendió Pichu vuelo? Que alguien me lo explique. Falta menos de un mes para que Nintendo haga acto de presencia en el E3 2021, y aunque no hay nada confirmado por el momento, nosotros tenemos muy claro que revelará al menos un personaje del Fighter Pass. Os recordamos que en 2019, Nintendo presentó al héroe Iván Jokazooie, por lo que no sería raro que los dos últimos personajes dieran la cara en este evento tan importante. Hemos numerado 5 posibles candidatos para hacer más amena la espera, y con suerte alguno de ellos podría hacerse realidad. El primero de ellos podría ser un Pokémon de la octava generación. Siguiendo con la tradición de Smash, y sumando que estamos ante el 25 aniversario de Pokémon, Nintendo podría incluir un Pokémon de espada y escudo. Nuestra segunda posibilidad es Ryo Hayabusa. Para esto tenemos en cuenta que Nintendo está depositando mucha confianza en Team Ninja, además de que la serie Ninja Gaiden comenzó sus andadas en la NES. Rayman es nuestro tercer posible luchador. Ubisoft aún no ha revelado para qué diantres son los bocetos de Rayman. Esperamos que en este E3 se descubra por fin el misterio, y puede que sea la inclusión de Rayman como luchador. El cuarto candidato viene de la mano del anterior, y aunque ya tenemos un traje de Rabbit, no descartaríamos la inclusión de Rabbit Peach como luchador en Smash. Sabemos que es algo muy loco, pero podría funcionar. Y en quinto lugar tenemos al jefe maestro. Si habéis seguido los anteriores episodios de Domingo Smash, sabréis que entre la relación de Microsoft y Nintendo, algo está ocurriendo. No sabemos si finalmente será la Master Chief Collection para Switch, jefe maestro para Smash, o ambas cosas. Y vosotros, ¿qué personaje creéis que puede presentarse en el E3? El torneo de esta semana de Smash Bros Ultimate tiene nuestra temática favorita hasta el momento. Aparecerán un montón de objetos con los que golpeará a los enemigos. Exacto, como si fueran un saco de boxeo. Estará disponible hasta el día 17 de mayo. Y esto ha sido todo por hoy, nintenderos. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Super Smash Bros Ultimate y Nintendo Switch. Y por aquí tenéis los últimos vídeos de secretos y curiosidades. ¡Feliz semana a todos! ¡Un saludo y... Falcon Punch!